Stop following me, o sea, deje de seguirme pues Muñe Así dice la gente cuando lo están siguiendo Muñe, seguimos en Los Ángeles, California, haciendo sueño en realidad Muñe Hoy aprenderemos a estar preparados para una situación en la que nos enfrentemos Aún En menos de nada pues voy a aparecer yo en estas revistas ¿Qué necesitas? Unas gafas Muñe Un sombrero como Lady Gaga Misteriosa, elegante, casual, atrevida Para que estén preparados Para enfrentar a los paparazzis pues Lo mejor Muñe Siempre es camuflarse entre la gente Perderse entre los poquitos ¿Se me fueron Muñe? Ay, está hecho que llegamos siempre Así es, así es, y usted reacciona Y se esconde El sombrero vaquerito Pues para estar en el lejano oeste y esconderse pues de la prensa allá Dos en uno Muñe Dos en uno Cosas americanas Con este sí no me encuentra nadie Es importante ensayar en casa Te paras frente al espejo Y tenemos pues el Pretty Woman O sea, el Mujer Bonita De nada Muñe De nada Muñe Hoy no vamos a comprar sombreros en todo caso Pues Muñe Pa' la próxima Mujer Bonita Mujer Bonita Hay que quitar ese bigote Y eso El cuerpo lo absorbe Y recuerden pues Muñe Seguirme en mis redes sociales Como arroba TheRealMune En Instagram Como aparece en mi letrerito Pues Muñe Donde no está la ñ Ay Muñe Ay Muñe El letrerito Corre